y escalando. Anabel Ramírez estaba escuchando, es ucraniana, es de origen nicaragüense, por eso habla castellano. Hemos hablado varias veces con ella sobre la guerra y tenemos el gusto de saludarla. Hola Anabel, Ernesto tenemos de saludar, ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, estabas escuchando, ¿No? Sí. ¿Y qué, cuál es tu mirada de respecto de qué es lo que pasa? Decime. Bueno, eh, pues hay mucho, mucho que decir, ¿No? Eh, la primera cosa, el comentario, el último comentario, ¿No? Sobre la guerra civil ucraniana, que es pura mentira, porque en dos mil catorce, cuando todo comenzó con eh, la invasión rusa al territorio ucraniano, a Crimea, al Donbass, eh, el gobierno que fue, no fue elegido democráticamente, y él es la razón principal de de lo que estamos ahora, por lo que estamos luchando, ¿No? Por nuestra independencia, y por elegir al gobierno que que responda a todas las necesidades del pueblo ucraniano, y todas las, todos los deseos del pueblo ucraniano, no del gobierno ruso. Pues, eh, eh, bastantes cosas para responder el comentario, además que eh, todas las eh, eh, y lo que antes decimos al territorio ruso, el imperio ruso, al que el orador anterior, es que no eran los de los rusos y territorios ucranianos bajo el imperio. Entonces, es que, eh, es muy complicada la situación, la verdad. Cuando decimos sobre la, eh, la, eh, las fuerzas de Unión Soviética, también tenemos que tener claro, eh, que Unión Soviética tenía en muchos, muchos países, además los ucranianos. Entonces, es como bastante complicado. Eh, Anabel, nosotros hablamos con vos en distintos momentos. Me acuerdo al principio de la guerra que nos contabas, eh, nada, como la, la destrucción que había sobre Ucrania, inclusive sobre Kiev. Después hablamos en un momento donde, eh, 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 Ucrania lograba, eh, lograba recuperar territorios, y lograba frenar la invasión rusa, y vos nos contabas que la vida en Kiev empezaba a ser normal. Eh, ¿qué está pasando ahora? Bueno, básicamente, eh, sigue siendo lo mismo desde perspectiva de la población, trata de hacer todo lo posible para seguir, eh, con las cosas cotidianas, ¿no? Ir al trabajo y tal. Entonces, todo funciona. Pero claro, eh, hay cosas que cambiaron. Por ejemplo, ahora es como casi cada familia, cada segunda familia tiene algún o familia que murió en el frente. Entonces, es como eh, la gente se moviliza aún más ahora para dar fondos, para ayudar al ejército ucraniano. Entonces, hay como más urgencia, eh, de, de aviar a, a su querida. Ahora, y vos imaginás que la guerra termina, termina de alguna manera, ahora que ganó Trump, parece que va a ganar Putin, eh, vos pensás que Putin puede conquistar Kiev, ¿qué, qué, qué pensás? Cuando mirás el futuro, ¿qué ves? Bueno, no, eh, pensamos mucho, eso no cambió, no pensé mucho en, en cosas así como de un futuro, porque estas situaciones que pasan en el frente ahora, eh, son las preguntas claves les preocupa a la gente. Entonces, ¿de qué manera puedo ayudar, apoyar, eh, guardar más personas que ahora están en el frente? Y, bueno, no, no, no pensamos mucho en la victoria rápida, eh, o en el fin, eh, de la guerra rápida, porque no creemos que, que sea posible, la verdad, ahora, como las condiciones que se proponen de todos los lados para acabar la guerra, no son las condiciones que pueden parecer, eh, pues, aceptables por la, por los ucranianos. Entonces, todavía no se ve manera de que, de cómo podemos acabarlo, eh, sin, sin perder, eh, sentido, eh, bueno, quiero decir, mucha gente perdió sus vidas por el motivo, ¿no?, de guardar la independencia. Entonces, eh, pues es el principal, eh, objetivo de todo lo que pasa ahora para los ucranianos. Y, bueno, entonces, esto sería importante tenerlo en la... Ahí, ahí se fue, eh, estamos hablando con Anabel Ramírez. Anabel, supongo que estás ahí, ¿no? Bueno, ahí estamos escuchando la mirada desde Rusia, una mirada de... a ver, ahí está Anabel. Hola, Anabel. Sí. No, bueno, cerrá la nota como a vos te parezca. Disculpe? No, que termina la nota como a vos te parezca. Bueno, yo, yo creo, eh, que es importante mencionar, eh, todo lo que pasa ahora es alrededor de todo lo que se llama la escalada, ¿no?, de lo que pasa ahora, que, eh, no nos parece, como a los ucranianos aquí, que sea justo llamarlo como, o, o que estemos muy preocupados por esta escalada, porque ya sufrimos como diez años de guerra. Entonces, nos, eh, no nos preocupa mucho esta escalada, más que todo la injusticia alrededor de toda esta, eh, de todo este asunto, porque Ucrania no puede defenderse mucho sin ningún, como permiso de todos los partners, ¿no? Y entonces, y, y todo está como gerenciando de alguna manera que, como, pues, las, los bienes no, por ejemplo, no han permitido por mucho tiempo a Ucrania defenderse apropiadamente, por la razón, demían un tipo de escalada, pero para la, para Rusia no importa mucho esto, porque escala sin, pues, sin justificación, y ahora dan como esa justificación de que Ucrania ataca y por eso hacemos como escalamos, pero eso es una lógica que no funciona bien, una lógica que no, no es justa. Eh, Anabel. Yo creo que, sí. Eh, me da ganas de preguntarte, me acuerdo que vos tenías un teatro, ¿ese teatro sigue funcionando? Sí, seguimos. Y a ver, y contame, ¿y qué obra están representando ahora? Bueno, eh, la mayoría de las situaciones son, eh, las obras, las decadas cinematizadas, bueno, las obras de los dramaturgos ucranianos, que ahora están, eh, como en su auge, eh, de expresarse y de hablar de diferentes, eh, asuntos de la situación actual, no solo de la guerra, sino del pasado, y también se trabaja mucho en, eh, hacer obras como nuestro teatro, tiene varias lenguas internacionales, que no somos solo el teatro que habla ucraniana, entonces, eh, básicamente contar, eh, con el teatro, las cosas sobre la identidad ucraniana, quiénes somos, porque me parece que una de las razones de por qué, eh, todo lo que pasa, pasa, es porque el mundo no conoce bien quién es un ucraniano, eh, desde su perspectiva, ¿no? Solo se sabe desde cómo lo cuenta Rusia. Entonces, es uno de nuestros objetivos principales artísticos también. Bien. Anabel, te agradezco mucho la generosidad de atendernos, y nada, es muy triste todo lo que contás, y ojalá en algún momento vuelva la, por lo menos la racionalidad a, nada, a marcar la vida de todos ustedes. Te mando un beso grande y gracias, eh. Muchas gracias, un abrazo. Era Anabel Ramírez, ucraniana, ustedes escucharon antes Cristian Lamesa, hablando desde Moscú, contando quizá lo más importante, lo más relevante, que aparece en la tapa de todos los diarios y portales del mundo en este momento, que es la escalada de, eh, entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y Europa. Ustedes escucharon que Cristian Lamesa, hablando de Moscú, dijo, no tengo ninguna duda que Putin analiza, eh, realizar un bombardeo nuclear sobre el Reino Unido, entre las cosas que dijo, en caso de ser atacado antes, pero entre las cosas que, nada, como si tal cosa dijo, de repente aparece ese elemento, y en el medio de los ucranianos, que, ah, el nivel de sufrimiento que están siendo sometidos por, eh, lo que yo veo como una angurria territorial de, eh, y un juego geopolítico que no contempla que hay humanidad en el medio por parte de Putin, es realmente impactante. 9-3 9-3